A ver, puse una, ahí va. Venga, si toca duchar. ¿Ve? Si toca mucho, aquí, yo. Ahí. Como podéis ver, a la hora le gusta mucho el agua, pero que la duchen no mucho. No le hace mucha gracia, la verdad. Pero bueno, el internet pone que estos celos tienen que luchar para tres semanas. Pero yo creo que es demasiado. Yo... La duchen una vez al mes. Y que si por algún paso puntual te ensucia mucho, entonces sí que... Te agucho. Por ejemplo, hoy me tocaba la semana, pero ha habido el incidente de la playa, que se ha metido del mar. Y... Y bueno, la estoy duchando. Es muy importante mojarla bien. ¿Eh? Hay que mojarla bien. Y a una temperatura... Tibia. Tibia. En invierno, que esté bastante calentita. Y en verano, pues... Tibia tirando a... Un poco más pesquita. No tiene secreto. Lo mismo que hacemos nosotros las personas. Pero es muy importante eso. Que quede bien mojada todo el pelo. No tiene secreto. No tiene secreto. No tiene secreto. No tiene secreto. Ya, 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 ya. A ver... Me interesa. Así, entonces... Así. Yo uso, yo hago dos pasadas, yo uso un shampoo para perros y la tercera pasada se la hago con un aire libre de persona, pero no se la hago muy a fondo, más que nada para que le quede el pelo más suave y con mejor olor, porque los shampoo de perros normalmente no aguantan mucho, la verdad, y la marca libre les deja un pelo muy bonito y con un olor muy, muy, muy bueno. Gracias por ver el video.